Último en Noticias Caracol. La Fiscalía y la Policía dieron un duro golpe al narcotráfico en una mega operación contra bienes de Clan Herrera, del asesinado capo Elmer Pacho Herrera. Volvemos con María Camila Orozco. ¿Cuántos bienes afectados y en cuántos están avaluados, María Camila? Sí, señora, son bienes avaluados en 5,6 billones de pesos, 576 bienes que hacían parte del patrimonio, 30% por cada... ...de inmueble que ejerciendo violencia le ayudaran a recuperar. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!